Público de Expresa TV es un gusto el día de hoy estar presente con el rector de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra, él es Rafael Alejandro Veloz García, a quien yo le agradezco enormemente el que el día de hoy nos reciba en sus instalaciones y por supuesto, bueno, pues para conocer parte de este gran trabajo de una de las instituciones educativas más importantes que tenemos, no solo en el municipio de Celaya, sino también por supuesto a sus alrededores. Así que muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, bienvenidos. Bueno, pues platíquenos, a mí me gustaría que arrancáramos también esta entrevista, esta información que le estamos presentando a nuestro auditorio. Platíquenos, ¿qué carreras son las que tenemos en la Universidad de Guanajuato, específicamente en este campus? ¿Y cuál es el número, la matrícula en estos momentos? Claro que sí, mira, primero déjame decirte que este campus está dividido en cuatro sedes, ¿sale? Aquí en Celaya tenemos la sede Mutualismo, tenemos la sede Juan Pablo y en Salvatierra tenemos la sede Mayorazgo y la sede Janicho. Aquí en la sede Juan Pablo II, las carreras que nosotros tenemos, los programas educativos, son psicología clínica, enfermería, licenciatura en administración de empresas, tenemos también posgrados en enfermería, tenemos, bueno, por ahí a lo mejor se me está pasando alguna. Y en la sede Mutualismo tenemos Ingeniería en Biotecnología, Nutrición y Terapia Física. Ah, tenemos también Ingeniería Civil aquí en esta sede. En la sede, las sedes que están en Salvatierra, son sedes que tienen una vocación más bien como regional agrícola y ahí tenemos la carrera de agronegocios, agronegocios en línea, tenemos también enfermería y tenemos también ahí Ingeniería Agroindustrial. Ya se lo decía, justamente esta institución educativa a lo largo de los años se ha posicionado como una de las más importantes. ¿Cómo ha sido este trabajo de desarrollo? Pues trabajo duro, no hay más, ¿sí? Yo creo que hay que agradecer, tenemos, creo que dos grandes programas que han dado historia a esta sede, que es Contador Público y es Enfermería. Y creo que la labor que se hizo en estas programas educativos es lo que nos ha fortalecido, ¿no? ¿Quién nos reconoce o se acuerda de la escuela de enfermería que estaba ahí en Mutualismo y sobre todo a la escase que se encontraba en la sede, el SAUS? ¿Cuál es parte también, como dice, de este trabajo duro que se ha tenido? Bueno, sobre todo los proyectos más importantes que han tenido a lo largo de los años y a lo mejor que nos pudiera platicar algunos de los que han destacado, sobre todo en este 2023 que cerramos y que también, bueno, en este 2024 que estamos ya a mitad de año, ¿cuáles son los que se han estado desarrollando? Mira, ahorita tenemos el gimnasio de emprendimiento e innovación, que estamos terminándolo y que ese es un gran proyecto para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros? Nosotros damos una educación integral, ¿sí? Eso quiere decir que no solamente vemos una formación en un área de estudio, sino que buscamos que las personas se complementen, ¿sí? Y hay que darles la formación que ellos necesitan. No todas las personas a lo mejor quieren ser científicos, ¿sí? Hay unas personas que a lo mejor quieren hacer cuestiones de emprendimiento y hay que generar esos espacios, ¿no? También tenemos un programa que hemos estado trabajando que se llama V-Steals, que es abejas de acero para generar deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Aquí se complementa con uno de los proyectos más ambiciosos que tiene este campus, que es la clínica universitaria, que le llamamos CLUSI y que se encuentra en la sede Mutualismo. ¿Qué hacemos con este programa? Lo que hacemos es que a los deportistas que nosotros tenemos, les damos acompañamiento psicológico, acompañamiento a través de nutrición, también para terapia física, si llegan a tener una lesión, pero también para evitarlo, ¿no? Otro de los proyectos que tenemos es la colaboración con empresas. Y muy particularmente, aquí hay dos proyectos que tenemos muy ambiciosos. Uno de ellos se encuentra en Salvatierra. Allá tenemos el área de ingeniería agroindustrial, que su vocación es de alimentos. Entonces nos relacionamos con dos empresas líderes en el país, que es Kekma y es Saura. ¿Sí? Kekma se dedica a hacer equipos para el procesamiento de alimentos. Entonces con ellos, ellos digamos que nos donan esos equipos, ¿sí? Y nosotros hacemos uso de ellos, pero también les ayudamos a la promoción de estos equipos, ¿no? Lo promocionamos entre empresas y también nos permite a nosotros crear nuevas ofertas educativas profesionalizantes. No solamente es tener estudiantes que vayan a una carrera, ¿no? Sino que esos estudiantes cuando salen tienen que prepararse en algo más, tienen que seguir capacitándose. Entonces estos espacios con estas empresas nos permiten eso, ¿no? También tenemos la empresa Saura, que se asocia con nosotros en este proyecto. Y ellos son consultores, ayudan a pequeñas y grandes empresas a exportar, por ejemplo, a Estados Unidos. Y esto lo que nos… con esta combinación, lo que nosotros queremos generar es generar esas oportunidades de desarrollo para los profesionistas que ya egresaron de nuestros programas educativos y de otras instituciones, por supuesto, siempre estamos abiertos a ello, pero también dar servicio a las empresas en estos rubros, ¿no? Para que también ellos puedan… tú sabes que si no nos preparamos, si no estamos invirtiendo constantemente en nuestras empresas, pues estamos destinados a que esas empresas vayan a la quiebra. Entonces la idea no es eso, sino ayudarles a esas empresas a fortalecerse tecnológicamente y sean competitivas. Y tenemos otra empresa con la que estamos trabajando aquí en Celaya y esto en particular con la carrera de biotecnología, la empresa es Univex. Esta empresa se encarga de generar, producir biofertilizantes. Entonces nosotros estamos haciendo la evaluación de esos biofertilizantes y a cambio la empresa nos ayuda a fortalecer nuestra infraestructura física, no solamente de espacios, en este caso un invernadero, sino también ayudándonos con la donación de diferentes equipos. En la parte de la vinculación, ¿cómo les ayuda justamente esta parte a los estudiantes? No solamente, bueno, pues para estar en cuanto a los conocimientos que están adquiriendo, llevarlos allá afuera, sino también en tener este desarrollo, como bien lo indicaba ahorita, integral. Mira, los laboratorios, por ejemplo, cuando metemos a los jóvenes a los laboratorios, trabajamos con equipo de laboratorio, no es equipo industrial. Entonces cuando llegan a trabajar a la industria, pues hay como ese desfase, bueno, no sé cómo llamarlo, como no desarrollamos esas habilidades que debe de tener el estudiante para trabajar en una industria. Entonces si les acercamos a esos equipos a nivel industrial, pues fortalecemos su formación. Y ya cuando llegan a la empresa, pues ellos ya lo conocen y llevan con una ventaja, ¿no? Entonces eso les da una ventaja competitiva. De todas estas áreas que nos está compartiendo, de estos proyectos que tiene, ¿cuál diría usted que es lo que diferencia justamente a la Universidad de Guanajuato Campus Albatierra? Precisamente eso, ¿no? Estos convenios que nosotros tenemos, esa facilidad que tenemos de escuchar las necesidades de las empresas, estudiar el sector social, porque también trabajamos con el sector social. En este caso, en Salvatierra, trabajamos mucho con el DIF, apoyando a mujeres rurales, ¿no? Entonces eso es como, digamos, un plus en todo esto. ¿Actualmente cuál es el aproximado de estudiantes con los que cuentan? Son alrededor de 5,194 más menos. Ok. ¿En cuánto tiempo o en qué momento es cuando van a estar iniciando ya el siguiente curso? Ok. Mira, aquí el, cada semestre nosotros hacemos la promoción de las carreras. Institucionalmente, también lo promocionamos, también hay un calendario, ¿sí? Y que lo tengo aquí, ¿sale? Que es lo que nos dice a nosotros o nos marca los rumbos para que nosotros empecemos a tramitar lo de las inscripciones. Para el siguiente periodo, empezamos a partir de agosto todo el proceso de admisión. Ok. ¿Sí? Muy bien. Pues justamente, bueno, ya prácticamente para estar concluyendo, algún mensaje que le pudiera mandar también a la comunidad estudiantil, por supuesto, pero lo más importante, a los jóvenes que en estos momentos nos están viendo y que todavía están, bueno, pues en esta indecisión de ver cuál es la carrera, cuál es el momento en el que van a tomar esta decisión tan importante. ¿Qué les puede decir por qué la Universidad de Guanajuato es una opción para ellos? Por el liderazgo, ¿no? Creo que lo que te comenté ahorita de los proyectos que nosotros tenemos con la clínica universitaria, con los proyectos que tenemos en convenio, el centro, el laboratorio de innovación y emprendimiento, son cosas que casi nadie tiene. ¿Sí? Estamos dando una formación muy cercana a lo que es la realidad, ¿sí? De tal forma que es muy fácil para ellos poderse adaptar, ¿no? Además, tenemos una formación integral, como lo habíamos comentado. Te puedes desarrollar en diferentes áreas, como es el deporte, la ciencia y la tecnología, ¿sale? La innovación, el emprendimiento y tenemos todas esas facilidades. También tenemos lo que vienen siendo los idiomas, que también son parte importante, ¿no? Entonces, aquí no solamente buscamos formar profesionistas, sino personas. Y las personas se forman integralmente. Una cosa que por ahí también se nos estaba pasando, hablar acerca, bueno, pues de los maestros, maestros de primer nivel, sin duda alguna. Por supuesto, ¿no? Y me siento muy orgulloso de todos y cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos profesores destacados en el área de investigación. Ahorita, por decir algunos nombres, el doctor Carlos Colín, la doctora Marta Ríos, el doctor Daniel Segura, etcétera, que son, digamos, investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Pero también tenemos otros profesores que también pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y, pues, estamos hablando de que esto nos da un prestigio en investigación y en desarrollo tecnológico. Pero también tenemos profesores de tiempo, ¿cómo le llamamos? De tiempo parcial, que trabajan en empresas, que tienen sus propias empresas, ¿sale? Y también son personas altamente capacitadas, ¿no? Porque te dan una visión de lo que también está pasando afuera, ¿no? Y esto es lo que te comentaba, de que estos profesores, toda nuestra plantilla, te ayudan a tener esa formación integral por la experiencia que ellos tienen. Así es. ¿Qué sigue para la Universidad de Guanajuato, para este campus? Crecer. Bueno, estamos ofertando, bueno, estamos generando la nueva propuesta para programas educativos. En Salvatierra, la semana pasada tuvimos la noticia de que ya se nos autorizaron dos programas educativos, dos maestrías, sí, una maestría en innovación y otra en desarrollo empresarial. Este, que va, esperemos que para agosto del año que entra se estén ya ofertando, ¿sí? También tenemos ahorita administración hospitalaria, una especialidad que también estamos trabajando en ella, que también esperemos que para el 2025 ya también esté. Y también estamos trabajando en cuatro nuevas licenciaturas. Muy bien, pues, un último mensaje que quiera darle a nuestro público. Los esperamos en la Universidad de Guanajuato. Sí, la Universidad de Guanajuato no nada más formamos a los futuros profesionistas, sino que también te ayudamos a complementar tu formación. una vez que ya has egresado, ¿no? Entonces, y también invitar a la población a que creamos en las universidades, ¿sí? Y eso es importante, ¿no? La universidad ayuda a solucionar los problemas que podemos llegar a tener, ¿no? Tanto en empresas, sociales, etcétera. Entonces, nosotros estamos dispuestos a ayudar y a contribuir, ¿no? Que se acerquen para seguir creciendo como ciudad, como estado y como país. Rector, yo le agradezco enormemente el que nos haya recibido. Y bueno, pues, por supuesto, lo más importante, acercarse a esta, que es una de las instituciones más importantes de la región, la Universidad de Guanajuato, Celaya, Campus Celaya Salvatierra, que justamente, pues, los estará recibiendo con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Rector. Gracias a ustedes y siempre bienvenidos. Muchas gracias. Continuamos con mucho.